Y todo es verdad. Fue hace unos años cerca del lago Moses en Indiana. Clara cuidaba un bebé de los Johnson. Y Billy llegó en su motocicleta. Ella no salía con Billy, más bien salía con Michael. Desde hacía seis meses. Pero siempre le gustó Billy. Porque era un pillo. Michael era bueno. En fin, decidió que esa noche se entregaría. Que le daría a Billy lo que no le había dado a Michael. ¿Sabes algo de Candyman? No. Le falta la mano derecha. Tiene un gancho metido en su horrible muñón. Si te miras al espejo y dices su nombre cinco veces... ...aparecerá atrás de ti y sentirá su aliento. ¿Quieres hacerlo? Empezó Billy. Miró al espejo y dijo... Candyman. 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 Yo nunca he dicho más de cuatro. Aquí no. En la sala. Hay una sorpresa para ti. Ella miró al espejo. Y no sé por qué. Pero dijo el nombre la quinta vez. Candyman. Apagó las luces. Lo que vio le dejó el cabello blanco. La mató. La abrió toda con el gancho. Y mató también al bebé. Y Billy pudo huir. Pero... ...poco después se enloqueció. El novio de mi compañera... ...lo conoce. ¿Cuándo oíste esto por primera vez? Mi amigo lo oyó por radio. Qué espantoso, ¿no? La niñera asó al niño como si fuera un pavo o algo así. ¿Y qué haces?